Yo soy el culo más grande y eso ya está comprobado, y estos dos leones míos, ninguno son del Bilbao. Hemos conocido al verde, a cada enza y a cada lo guía, un arcade muy sencillo que le va a la marcha fina. Cambia de culo, de costa y a la guisada, y de mercadito que bien prepara una gaditana. En estos días yo paso de la tardía, y me divierto por los pasillos de la Andalucía. Aquí mando yo y mis leones a tomar finis, y los leones que llevan la sola partidis. No es que yo sea monaguillo, ni tampoco capillita, ni en mi vida en una iglesia he encendido una velita. No he salido de penitente como muchos que conozco, y luego en los carnavales al penitente andaba tonto. Ya se lo he dicho, no soy ningún capillita, pero me jode que todos los años hayan comparsistas. Con poco ingenio, que pase reírse y vistas, de sacerdote, pobre, los cuatro santos evangelistas. San Bartolomé, San Pancas y San Cayetano, solo falta el Papa pa' que parezca formaticano. Toco minator, soy tu fundador, como el purés que me llamo, Carlitos Díaz de los Proletos. ¡Al gran teatro falla la regoño!